y tengo otro descarado más que el bater eléctrico se me ha tirado 300 veces y no lo puedo coger no se ha encarado nada voy a entrar a poco a ver donde puedo no se preocupe ahora podemos entrando aquí para que estaba pegado su casa y este va a dar el palombo este es más cara un tono de patrame y el río de la tabla sea pisa había hecho no no estaba bien después se volvió a tirar a ver si puedo encontrar toda la otra Esa es la misma vez, creo que vuelvo a tirar otra vez más adelante. ¡Vamos, que no encuentro algo conmigo!